Muy bonita, cada año más emocionante, realmente son minutos y espacios que se dan en los colegios y acá nosotros la corporación que vale la pena, ustedes vieron lo que se produce, como cada niño que escribe, escribe sus emociones, nos cuenta sobre colinas, aprendemos sobre colinas en estos poemas, de cada rincón, como ellos lo ven, como ellos lo sienten. Estoy muy contento porque es un poema que hice, porque yo nací acá, vivo acá en Colina, entonces quise expresar todo lo que yo he vivido durante estos tiempos y rescatar las tradiciones, como dice mi poema, rescatar las tradiciones de mi comuna. Me siento contenta de haber ganado un lugar porque ya que fueron muchos poemas y fui una de las que ganó el tercer lugar y me siento muy contenta. Se siente bien participar en eventos así de la corporación y lo mejor es representar a ELISA. Se siente muy bien, me gustó, sentía que podía, que me esforcé harto y que me inspiré en todo lo que yo viví en el colegio con mis compañeros, ya que este es mi primer año en Colina.